Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro spa, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Tienes cita? A ver, permíteme, ¿puedes dar tu nombre completo, por favor? Muy bien, sí, aquí te tengo. Vienes por una limpieza facial y masaje ultra relajante, ¿verdad? Veo que quieres el paquete exclusivo. Muy buen gusto. Por favor, pasa, toma asiento. Yo voy a ser quien va a estar a cargo de ti esta tarde. Mi nombre es Johnny. Vamos a ver cuáles son las necesidades de tu rostro primero. ¿Estás utilizando algo en tu rostro ahorita? Maquillaje, cremas, filtro solar, un poquito de todo. Ok, no te preocupes. Vamos primero a removerlo, ¿te parece? Necesitamos carita limpiecita para poder ver cuáles son las necesidades de tu tipo de piel. Ok, vamos a utilizar este mousse de durazno directo de Corea y de China, que son los mejores para este tipo de tratamientos faciales. Como puedes ver, viene en forma de espumita. Ok, vamos a remover todas las impurezas de el maquillaje y las cremas que traigas puestas. Platícame acerca de tu piel. ¿Qué piensas tú? ¿Qué necesitas? ¿Se te descarapela? Ok, tienes problemas de resequedad, entonces. Ya cuando llega un punto a la piel que se está descarapelando, que tiene trocitos de carne que te puedes quitar, ¿verdad? Es que tienes un problema serio de resequedad, que podemos combatirlo con un facial ultra hidratante. Muy bien. Deja limpio mis manos. ¿Has tenido algún otro tratamiento facial? Así. Muy bien. Ok, veamos. A simple vista veo algo de enriquecimiento. Y la limpieza que hice fue muy suave, así que... Puede ser que tengas problemas de hipersensibilidad también. Ok. Sí, definitivamente puedo notar los lugares más resecos que serían la frente y el área de tus mejillas. Sí, bastante áspero la área. El enrojecimiento parece que tuviste algún problema con el sol, te fuiste a la playa, te asoleaste, te quemaste... Fuiste a la playa, ok. ¿Usaste bloqueador solar? No me vientes. No utilizaste. Bueno, si tienes unas leves quemaduras que podemos tratar, ¿sientes molestia en ellas? Leverdor. Ok. Bueno, primero vamos a tratar lo que es este enrojecimiento que son las quemaduras del sol que tienes, que es lo más apremiante. Y después vamos a tratar el problema de la resequedad. Ok. Voy a empezar con la cara esto para hacer tu cabello hacia atrás. Te tocó la mascarilla de gatito esta vez. Ok. Muy bien. Como tienes problemas de ardor, vamos a poner una crema que va a adormecer el área. No la va a adormecer completamente, pero va a ayudar con este problema. Tres un poco. Vámonizos. It幫amos entrar. Tres un poco. Es un poco. Tres un poco. Tres un poco. Tres un poco. Ya. Es un poco. Voy a dar un pequeño masaje para que se absorba más rápido Vas a empezar a sentir un leve cosquillo en tu rostro Y después vas a sentir como que se entumece un poquito Después de eso ya no vas a sentir absolutamente nada Ok ¿Cuándo fue que fuiste a la playa y tuviste estas quemaduras? Una semana Bueno, ya para que sea una semana y el proceso de sanación no haya comenzado Es que fue un problema bastante grave Supongo que tuviste mucho ardor cuando... ¿Cierto? ¿Qué te aplicaste? Crema Nivea, crema de bebé Ok Eso ayuda un poco, sin embargo es necesario poner cremas especiales Cuando tienes este tipo de quemaduras por el sol Si como puedes notar lo que hiciste nada más es taparlo Pero no hiciste que sanara Así que ahora vamos a hacer que con las cremas que vamos a aplicar Sane toda esta irritación que tienes por el sol Ok Parece que ya está lista Ahora voy a usar esta cosita de aquí Que nos va a ayudar a que el área se humedezca y se refresque más Se siente bien, ¿verdad? Sí, de hecho es solamente agua potable Sí, sí Sí, es para poder refrescar el rastro Bien 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 Vamos a hacer todo el contenido en ti Justo así Justo así Justo así Perfecto Ahora Vamos a usar la técnica de los globos helados Estos globos contienen ingredientes que ayudan a relajar la piel Sobre todo el área que está bastante inflamada por lo que es el ardor del sol Por lo que es el ardor del sol Vamos a colocarlos Está en el... Aquí está En casa puedes utilizar un tipo de tratamiento similar con compresas frías Digamos con una bolsa de verdura congelada Sin embargo, no te la apliques directamente a la piel Puedes cubrirla con una toalla o algún tipo de tela Lo que es la bolsita Y luego aplicarlo a las áreas de ardor Ayuda al proceso de sonación más... Más rápido Bien Vamos a hacer adelante Sip No 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 Lo No 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 Vamos a aplicar la siguiente loción que va a ayudar con el ardor Esto va a penetrar la piel completamente Y ayuda al proceso de sanación que avance mucho más rápido No, 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 no Vamos a aplicar un poco de este suero hidratante también Ya que tienes problemas de la sequedad Que vamos a tratar en un momento Pero necesitamos que tus puros se puedan abrir Ahorita los tienes muy secos ¿Sientes alguna molestia corazón? Ninguna Es muy importante eso ya que por el ardor que tienes Y con la crema adormecedora ayuda mucho con eso Muy bien Vamos a dejar que se absorba un poquito Lo que vamos a hacer después va a ser una exfoliación leve Ya que con tu problema de resecación Y lo que tienes la piel que se suelta Tenemos que eliminar todos esos pelitos y lo que es la piel muerta de tu cuerpo Ok Ok, ya se siente mejor Es por ello que apliqué la crema adormecedora Porque lo que es la exfoliación Aunque es muy gentil lo que hago Con tu problema de el sol Pues puedes imaginarte que ardería Pero no te preocupes No vas a sentir absolutamente nada Ok, yo creo que ya está listo tu piel Se comienza Muy, muy leve Vamos a empezar a remover las impurezas Y vamos a colocar una mascarilla Esta la vamos a dejar por aproximadamente un minutito Vamos a aplicar la base primero Y ahora si aplicando la mascarilla A ver Mantén los ojos hacia arriba Ok, vamos a dejarla ahí un momento Normalmente cuando esté lista se empieza a caer solita Así que no pasa nada si sientes que se cae Así que no sabemos que ya está completamente lista Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver ¿Cómo te sientes? ¿Sientes alguna molestia? ¿El problema de la sequedad? ¿El ardor? ¿Ninguno? Ok, perfecto Ahí está Ok, vamos con el siguiente Este cepillo tiene cerdas muy, muy suaves Que nos va a ayudar a la exfoliación más profunda Necesario hacerlo con mucha delicadeza Por como se siente tu piel Por como se siente tu piel Pues, estos people ¡No! Te ne Nemo Son 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 y empieza a verse mejor tu piel ya no está tan enrojecida como al principio que es con lo que hemos estado removiendo con la exfoliación esta crema va a remover ya todo lo que hemos quitado con la exfoliación y ahora vamos a ver Muy bien Muy bien, vamos a limpiar las manitas aquí y quitar el resto de todo esto que tenemos aquí Ok, ojitos cerrados por favor Aquí puedes notar todas estas impurezas que son las células muertas de la piel Muy bien, ahora vamos a terminar con un masaje relajante Lo vamos a hacer con una presión hacia atrás lo cual significa que yo voy a estar colocada detrás tuyo Te vas a estar recargado hacia la silla y vamos a hacer un masaje de esta forma Ok, va a ayudar mucho a que lo que es los vasos sanguíneos se fortalezcan y empiecen a trabajar de mejor forma que cuando tuviste el problema de lo que es del sol, las quemaduras del sol se tornan un poquito lentas, es por eso que es necesario reactivarlos Ok, bien Bien Ahora lo único que tienes que hacer es recargarte por favor y vamos a comenzar el masaje Bueno, vamos a empezar con un masaje de esta forma y vamos a empezar con un masaje de esta forma Ahora vamos a empezar con el masaje de esta forma Gracias. 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 exceso. Ahora hemos terminado lo que es tu facial y lo que es la limpieza. Me gustaría que te llevaras a casa una prueba de nuestra crema para los problemas de la piel con lo que es tu quemadura del sol. Esto te va a ayudar mucho. La forma en la que hay que aplicarlo sería, vas a hacer un chorrito en tus manos que sería tantito así y con esto vas a hacerlo así. Lo voy a aplicar de una vez y lo aplicas en movimientos circulares muy muy suaves sin aplicar mucha presión a la piel. De esta forma va a ayudar a que la sanación sea mucho más rápida. O sea, el proceso lo detuviste un poco utilizando estas cremas que aunque te hacían sentir bien, el proceso de sanación se había cortado. Pero con esto ahora va a no necesitas colocarte ningún otro tipo de crema. Lo que sí te recomiendo es que trates de no utilizar maquillaje o cremas en los próximos dos días. Si dos días completitos te va a ayudar a que salgas mucho más rápido y tu piel se vea mucho mejor. Además del problema de resequedad que tienes. Ya después de eso ya puedes aplicarte lo que gustes, vas a notar de hecho que ahorita ya no tienes el enrojecimiento y por ello ya no debes o necesitas traer tanto maquillaje para cubrirlo como es lo que había notado. ¿Tienes alguna duda o pregunta? Bueno, la cremita te la aplicas una vez al día o a la mañana que te despiertes si dura aproximadamente 24 horas. Así que mientras no te laves la cara en, bueno de hecho, de preferencia póntela dos veces por día, en la mañana y en la noche. Si te bañas en la noche o en la mañana, viceversa, te va a ayudar. Pero que tengas al menos unas ocho horas con ella puesto, aunque no te la quites o que empieces a sudar mucho, sobre todo si vas al gimnasio. Bueno, entonces déjame removerte esto. Y si no tienes ninguna otra pregunta, eso sería todo por mi parte. Fue un placer servirte. Espero volver a verte pronto aquí en nuestro salón de spa. Mi nombre es Johnny y espero verte pronto. Que estés muy bien. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Muy bien. Veo que hoy vienes a lo que es un examen exhaustivo de tu piel. Dice aquí tu hoja que tienes problemas extremos con la resequedad. ¿Cuándo fue que empezaste a notar este problema de resequedad en tu piel? Bueno, ya tienes ratito. Bueno, vamos a hacer primeramente un pequeño análisis de cómo se encuentra tu piel en estos momentos. ¿Estás utilizando maquillaje o alguna crema facial? Hola. Maravilloso. Entonces, vamos a revisar tu carita, ver cuáles son sus necesidades especiales y de ahí la vamos a tratar. Bueno, a simple vista veo que existe un poco de enrojecimiento. Cuando venías para acá, ¿llegaste a tocar tu rostro o tienes algún problema de alergias? ¿Estás haciendo un poco de calor afuera? Ok. Entonces, no fue nada de lo que es alergias, ¿verdad? Ok. Sí, es importante saber qué tipo de problemas tiene tu piel. Sí, incluso con los guantes puedo sentir la resequedad en el área de las mejillas. Está bastante marcado y si nos movemos un poco a la frente, también puede sentirse esa aspereza de la resequedad. Normalmente en el área de la nariz es cuando notamos más los aceites naturales de la piel, pero en tu caso casi no. Tienes un poco de puntos negros que podemos hacer la extracción, que de hecho, para el tratamiento necesitaremos extraerlos. Y algunos barritos de acné también. Ahora bien, ahora bien, ¿tienes problemas para dormir? Te pregunto porque muchas veces cuando tenemos problemas de insomnio o nos dormimos muy tarde, esto puede afectar mucho nuestra piel, ya que cuando dormimos es cuando nos regeneramos por completo. Y si no estamos durmiendo las horas adecuadas, puede afectar en todo, sobre todo en nuestra carita, que es lo que vemos primeramente. Voy a tener que usar mi máquina de análisis de aceites y de manada en el rostro. Este cuenta con dos botones. Una vez que analiza con este chip aquí, analizará tu piel y nos dirá los porcentajes de humectación y de aceites en tu piel. Si está en verde quiere decir que estás en un nivel normal, si se encuentra en rojo, es que ya es algo muy, muy profundo. Entonces empezamos en ceros. Veamos de nuevo. Empezando por tus mejillas. No, definitivamente estás por debajo del nivel medio. Así que prácticamente tu piel podríamos decir que es un desierto en estos momentos, en el que puede haber grietas. No sé si cuando utilizas maquillaje, si utilizas base de maquillaje, notas un poco de grietas. Eso es por lo que es la resequedad extrema que tienes. Muy bien. Entonces, el tratamiento que vamos a iniciar contigo será rescate de la piel. Lo cual, vamos a hacer primero una extracción de toda esta resequedad intensa que tienes en el área. Vamos a hacer la extracción de puntos negros que tienes y barritos. Haremos una mascarilla hiper hidratante, además de una sesión de facial mist, que es una sensación común. No sé si has llegado a ir a un lugar que es muy, muy húmedo y empieza a llover. Se siente que todo está empapado de líquido, de agua y está muy pesado el ambiente. Eso es lo que vamos a hacer para rehidratar lo que es tu rostro. Entonces, vamos a comenzar por lo que es la extracción. Para esto, vamos a aplicar este serum. Ya que tu piel está muy reseca, no queremos dañarla. Esto va a ayudar a darle un poquito de humectación. Y así no entrará en seco lo que es la extracción. En tu caso, no voy a utilizar mis herramientas comunes que son de metal, ya que tu piel se encuentra en un estado muy delicado. No, perdón, voy a utilizar dos, como este, para hacer la extracción. Que es algo que, ay, se me cayó. Un momento, voy a dejar otro. Que es algo que puedes hacer tu en casa. Solamente vas a tomar dos de estos y vas a presionar en el área que quieres sin usar tus dedos. Mucho menos tus uñas, ya que las uñas contienen muchas bacterias y podrías infectar el poro. Ok. Entonces, comenzamos con la extracción de puntos negros y acné. Ok. ¿Sabes algo? Voy a tener que acercarme bastante a ti. Voy a utilizar una mascarilla. Ok. Vamos a comenzar. Ahora, hay ciertas áreas en las que cuentas con más. problemas de acné. Voy a tratar de hacer lo más delicada posible en estas. Justo aquí. Ahora esto lo puedes hacer en casa, como te digo, pero sin que tus dedos toquen el área. Solamente debes de oprimir de esta forma, aplicando presión y luego extrayendo. De esta forma evitas que cualquier bacteria de tus dedos, por muchas de las que las tengas en tus uñas, contienen pequeñas bacterias que podrían infectar el poro. No. Ahora hay un poco de enrojecimiento por la presión que aplique pero no hay problema Puedes hacer la extracción de todos los puntos negros en el área de la nariz y a los alrededores Ahora vamos a continuar con una leve exfoliación Ya que tu piel se encuentra muy delicada vamos a echarlo con el nivel más bajo que tenemos de exfoliación Que sería la crema de coco y nuez Es esta que creamos aquí en nuestra clínica Ahora solamente te pido que si gustas cierres los ojos para comenzar Vamos a aplicar la primera capa y después comenzaremos con la exfoliación De esta forma podemos remover todas esas, eliminar lo que es las células muertas que tienes en tu piel Si sientes algún ardor por favor dime porque no deberías de sentirlo Voy a aplicar un líquido por favor cierre los ojos para activar la exfoliación Foco en las manos No solo Con todo eso Con y En la División está Por favor dime si sientes alguna incomodidad Si se siente aspero, esto es lo que llamamos exfoliación Normalmente suele ser un poco más áspero de lo que estas sintiendo ahorita Pero debido a como se encuentra tu piel debemos hacerlo mucho más suave y en etapas Ok Mantén tus ojos cerrados en mano por favor ¿Cómo te sientes? Se siente bastante fresco, ¿verdad? Si es lo que hace este líquido activador Vamos a remover lo que es el exceso de humedad Ahora vamos a continuar con la mascarilla hiper hidratante Que es como alimento para la piel Ya que ahorita no estas produciendo los aceites naturales que tu rostro necesita Los vamos a activar con esta mascarilla Muy bien, te voy a pedir que cierres los ojos Vamos a aplicarla Ahora esta va a ser un poco pegajosa Y una vez que se empiece a secar Vas a sentir que tu piel se estira Es normal, ok No hay ningún problema con eso No hay ningún problema con eso No hay ningún problema con eso Vamos a esperar un momento El reloque se activa Tiene un aroma muy agradable, ¿verdad? Es de mis favoritos No toma mucho, si acaso, menos de un minuto Para actuar Creo que está lista Cierra tus ojos de nuevo, por favor Vamos a removerlos Resuidos que quedaron Esta es mi parte favorita ¿Verdad? 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 Vamos ahora con lo que es el vapor Es mantener tus ojos cerrados, si gustas Es mucho más cómodo Ok Aquí vamos Toma aproximadamente dos minutos Sienten mucha incomodidad porque está muy pesada la humedad No hay problema Vamos a ir haciéndolo un poco más pausado Perfecto Perfecto ¿Verdad? Entonces haremos el aroma prema Deja la humedad en el rostro y de aceites Maravilloso Movernos a la prueba Bueno, la buena noticia es que ya te encuentras en niveles medios Estamos en 20% de humedad Y con un 31% de aceite Lo cual es un gran avance Casi del 50% A como estabas Así que vamos por buen camino Esa es la prueba De la toallita Esto vemos si se activa Definitivamente hay rastros de que está trabajando Que ha funcionado A casa te voy a mandar unas guatitas que vas a utilizar Y te van a ayudar a seguir con el tratamiento Ahora vamos a movernos al masaje de humectación Este masaje es importante Ya que ayudamos a los puros a trabajar como deben Lo vamos a hacer de esta forma Voy a estar jalando hacia atrás Para que trabajen esos puros como deben No hay problema si tomas una siesta Porque muchos de mis clientes Se llegan a quedar dormidos Durante esta fase Del facial Ok No te preocupes Solo dime ¿Te encuentras cómodo así? Ok Entonces Vamos a trabajar de esta forma Para reclinarte todo Hacia atrás No hay problema Entonces Vamos a comenzar No hay problema 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 Gracias. 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 Maravilloso. Lo que puede notar mientras hacer el masaje es que tu pie se siente más suave, más tersa, no se siente tan reseca y áspera como recién cuando hice el análisis. Ahora, te voy a recetar lo que es unas gotas hidratantes que me gustaría que utilices por al menos dos semanas. Te voy a dar un panfleto en el que viene un instructivo con fotografías de cómo aplicarlas, pero en realidad no tiene ciencia. De hecho aquí tengo uno de muestra. Es un gotero como este. Lo que debes de hacer es cuando salgas de bañarte, de preferencia en la noche, cuando ya vayas a dormir. Terminas de bañarte, le das tu carita y tus manos, estás completamente limpiecito. Ahora con tu carita limpia y tus manitas limpias, vas a tomar tu gotero. Vas a aplicar cinco gotas a tus manos. Dos, tres, cuatro, cinco. Y la vas a untar. Como te lo voy a hacer aquí, lo vas a aplicar en el área de la frente, bajando hacia las mejillas, barbilla y nariz. Justo así de esa forma, no vas a matar masaje, no. Palmaditas, suavecitas en el área. De esta forma. Vas a esperar cinco minutos. Cinco minutos es más o menos lo que tarda en ser absorbido por la piel. Ya después de eso puedes ir a cama, puedes acostarte y dormir. Pero es importante que durante esos cinco minutos, tu rostro no toque absolutamente nada. Ni tus manos, ni almohadas, toallas, absolutamente nada. Queremos que esté libre en detón. Ok. Vas a probar esto por dos semanas. Si a las dos semanas de cuando se termina el tratamiento, notas que la resequedad aún sigue ahí, si aún tienes problemas, ven con nosotros, pon una cita y vamos a volver a hacerte lo que es el análisis de la piel. Además del tratamiento sin costo extra, ya que nuestra garantía es de que tu piel sale de aquí lista para ser hermosa y bella. Ok. Perfecto. Entonces, aquí te dejo lo que es este pamfleto con la información instructiva que te acabo de mencionar. ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, en dado caso, que en el futuro tengas alguno, por favor, mandanos un correo o escribirnos a nuestro celular. Ok. Que está muy bien. Hasta pronto. Hola, corazón. Hoy te hare un facial relajante para ayudarte a dormir y que tengas una noche de relajacion completa. Vamos a empezar con una limpieza superficial para remover las impurezas del dia. Aplicaremos un poco de gotas limpiadoras. Removeremos lo que es el maquillaje y cualquier signo de polvo del dia que se haya acumulado en tu piel con un pequeño masaje para que los aceites limpiadores penetren dentro de tus poros. Si, tiene un aroma maravilloso y relajante. Y tiene una sensacion calida tambien. Utilizaremos unas toallitas limpiadoras que son exclusivas para remover impurezas de la piel. Bien. 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 Si puedes notar que la sensacion calida se va removiendo poco a poco. Mantén tus ojos cerrados por favor Muy bien, ahora que hemos removido cualquier trazo de maquillaje o de suciedad del día a día Vamos a hacer un poquito de derma peeling con esta navajita Vamos a remover los pequeños vellitos que hay en la piel Para dejarla tersa y suave Vamos a remover los pequeños Esto remueve los vellitos llamados de durazno Que suelen ser muy pequeños para verlos Ademas de remover las celulas muertas de la piel No te preocupes, no tocaremos tus cejas Muy bien Mantén tus ojos cerrados por favor Esto ayudará a que la piel se suavice Hojitas cerradas Ese tónico lo dejaremos que se absorba por la piel En lo que preparo tu primera mascarilla Solamente estoy removiendo el exceso Queremos que tu piel se encuentre preparada para hacerte las extracciones de espinillas que tienes por aquí y por allá Muy bien Dejaremos que se absorba un momento En lo que preparo tu primera mascarilla ¿Te parece? Sí Así 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 Gracias. Así es, tiene un aroma maravilloso y una vez que la aplique sentirás como se refresca tu piel. Necesitamos mezclar bien todos los ingredientes. Muy bien, comencemos. Contiene extracto de nuez, aceite de coco y un poco de aceite de aguacate también. Dejará tu piel terza, casi como la de un bebé. Así es, el aroma casi es tan irresistible para tomarlo y probarlo. Pero no, no, no se debe de comer. Aunque tiene nueces y coco, también contiene un poco de aceite que podría llegar a ser amargo. Si lo llegaras a probar. No. 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 Un par de minutos. Esto nos va a ayudar a poder abrir mejor los poros y hacer las extracciones de espinillas. ¿Te encuentras cómoda? Excelente. Muy bien. Me parece que ya está lista para removerse. Vamos a extraer primero la humedad. Vamos a extraer primero la humedad. Así es. Se siente como si tuvieras arena en la piel. Pero no te preocupes. Después de la extracción vamos a removerlo por completo. Un par de minutos. Se siente como una exfoliación por los granulos. Así es. Los granulos de la nuez crean esta sensación de exfoliación. Es por eso que es importante remover primero la humedad. Vamos. 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 Vamos a utilizar un par de cotonetes. Esto es para no lastimar tu piel. No tienes muchas espinillas así que no habrá problema. Vamos. 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 fresco. Mantien tus ojos cerrados, por favor. Mantien tus ojos cerrados. ¿Qué tal se siente? Sí, me imagino. Muy bien. Vamos a continuar ahora con un poco de tónico, limpia poros. Este lo vamos a agregar directamente a una brocha para hacer el masaje directamente en tu piel. Ojos cerrados, por favor. Sí, tiene un leve toque de menta. Esa es esa sensación que sientes. Vamos a continuar ahora con un masaje de aceites esenciales para el rostro. Vamos a ver. 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 pequeños vellos que se sentirán maravillosos en tu piel se sentirán maravillosos que se sentirán maravillosos en tu piel se sentirán maravillosos en tu piel se sentirán maravillosos en tu piel da un poco de cosquillas verdad? así me lo imagino muy bien esto se va a absorber por tu piel vamos a preparar la siguiente y última mascarilla nuestra siguiente mascarilla tiene una mezcla de barro medicinal para ayudar a la piel a refrescarse y sentirse bien no la colocaremos en todo el rostro en tu caso solamente en la zona T que seria tu frente nariz y barbilla que son las areas que estan con la zona T grasosita de la piel no queremos resecar lo que son tus mequillas en el resto utilizaremos esta herramienta para un masaje si si se siente maravilloso el frio del palin de metal se siente perfecto en la piel y 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 por último terminaremos con un masaje relajante en los puntos de acupuntura con un masaje de acupresión para remover el estrés y 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 ahora pondremos de nuevo un poco de vapor de agua destilada para terminar de limpiar tu rostro y 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 por favor mantente recostado y en esta posición por al menos 10 minutos pondré un par de toallitas húmedas con aceite de pepino para tus ojitos que se desinflamen y 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 con sus ojos va a seguir la luz hacia donde vaya sin mover su cabeza por favor muy bien vamos a cubrir uno de sus ojos sin mover su cabeza ni sus ojos dígame el momento en el que ve la luz muy bien muy bien muy bien excelente lo mismo muy bien muy bien muy bien excelente excelente muchas gracias su vista se encuentra en perfecto estado todo ahora vamos a revisar su oido para esto voy a utilizar un instrumento llamado otoscopio Que tambien tiene una luz bastante potente para revisar dentro de sus oídos Muy bien No veo mayor problema aquí Se ve bastante bien Muy bien Buena coloración No hay problemas de cerilla acumulada Todo se ve bien aquí Buena coloración en las paredes de su oído Su tímpano se encuentra intacto Muy bien Aquí tambien se ve muy bien Tímpano es en perfecto estado Excelente Muchas gracias Ahora bien Necesito que se relaje lo mas que pueda Se siente en la posición que mas le apetezca Pueda reclinar el asiento lo mas que desee En lo que termino de llenar esta forma Y vamos a comenzar Uno de los detonantes principales del ASMR Es el masaje capilar Es un detonante muy muy fuerte Que ayuda a la relajación cerebral Además de que Nos da una sensación de bienestar Y tranquilidad Que es lo que vamos a hacer Primeramente Para que Usted se sienta bien Empezar con La terapia La terapia Voy a estar de pie para Poder hacerlo mas comodamente Muy bien Relacionar La terapia Que te ama Un rostre No Vecita Venerse 보� Downtown Gracias por ver el video. 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 Making it feel safe. Gracias. 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 La limpieza de oído siempre ha sido el mayor detonante que induce al sueño casi de inmediato. No será una sesión muy larga pero sea muy poderosa que le ayudará a caer en el sueño más profundo que ha sentido. 옆 Laughter Este es su oído. Oído. Utilizaremos este instrumento. Muy suave para recorrer la parte exterior de su oído. De forma muy suave, relajante, En todas las partes Que me ayudarán A sentir Una relajación profunda Después Iremos al interior de su oído Con nuestra plumita Y aquí es donde sentiré la mayor relajación que ha sentido Lo único que debe de hacer es Cerrar los ojos por completo Y disfrutar Además de nuestro plumón Que es este Esta es una herramienta Estilo japonés Un palo de bambú Con una pluma muy Muy suave Utilizaremos Cotonetes coreanos Muy relajantes Que tienen una pinta suave Y al final Una pequeña Cucharita para Remover todo lo que puede encontrarse en su oído Es extremadamente relajante Y para terminar Nuestra brocha Extremadamente suave Que utilizaremos para Un masaje En su oído externo Que Le encantará En esta parte de la sesión Necesito que ahora sí Se recueste por completo Bajaremos la intensidad de las luces Pondremos nuestra aromaterapia Y empezaremos con la última parte De nuestra terapia Aquí ya usted Estará Completamente En un sueño profundo Podrá quedarse aquí Hasta que usted desee Esta es su noche De relajación Estaré trabajando A los lados Para Su mayor comodidad Y para no Distraerle De las sensaciones De Cosquilleo A S M R Así que vamos a prepararlo Se encuentra cómodo De esta forma Muy bien Entonces vamos a comenzar Gracias Gracias. 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 Gracias.